Puigdemont podrá presentarse a las elecciones catalanas pese a la causa por terrorismo abierta en el Supremo. Pero haciendo campaña desde Bruselas. Exacto. No, pero esto es importante. Esto es muy importante. Que pueda ir en una partida. No, no, que pueda. Además, imagínense que Puigdemont es el próximo presidente de la Generalidad Catalana. No, pero eso no puede. Y que esté gobernando. No, no puede. ¿Podría o no? No puede. No podría venir a tomar posesión porque en el momento en que pise el territorio español es enganchado. ¿Pero ya tendríamos la amnistía? No, 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 no. No, porque la amnistía cuando se apruebe, que será dentro de dos meses, si es que sigue. En el mismo momento el Tribunal Supremo presenta una prejudicial ante la primera. Y se paraliza. Y en ese mismo momento son 18 meses hasta que resuelva. O sea, que eso de que va a venir en verano, nada de nada. Es que hay tres escenarios negativos en este momento con el tronado pastelero. Es que el problema, primero, el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo puede presentar una cuestión de inconstitucionalidad directamente sobre la ley de amnistía. Segundo, la cuestión prejudicial... Repito, se paraliza. Segundo, y no entraría en vigor, con lo cual él no podría presentarse. Y tercero, hay una orden del señor Llarena directamente en este momento que está en busca y captura. En el momento que ponga un pie aquí, en cualquiera de las tres circunstancias que tiene en este momento abierto, no podría. Pero todo esto enmarcado dentro de un procedimiento donde el Congreso va a aprobar una ley que va a ser congelada en el Senado durante también dos meses. Con lo cual, estos dos meses van a capacitar para que en unas futuras elecciones, como son las elecciones catalanas, pues se evidencie que el señor Puigdemont tampoco pueda estar aquí, puede presentarse, pero no ser elegido. Y el señor Puigdemont, que está imputado, tendría, si se lanza una orden, está imputado por terrorismo, si se lanza una euroorden, ¿tendría que ser inmediatamente detenido? O, lógicamente, tendría que dar el visto bueno al Parlamento Europeo porque es diputado. No, sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea directamente intervendría a través del Parlamento Europeo. Pero el tema del terrorismo, que es fundamental, lo hemos hablado siempre, las directivas de la Unión Europea, 541, etc., lo especifican. Pero es que el problema, no solamente, o sea, tenemos sobre la mesa el tema del terrorismo, pero es que el señor tiene causas pendientes, primero por malversación, artículo 435 de nuestro Código Penal, el segundo por desórdenes públicos, 558 de nuestro Código Penal, el delito de terrorismo, repito, ahí tenemos la normativa europea, pero el del 572 y 573 de nuestro Código Penal, y el de traición posiblemente por los hechos con Rusia, que se le puede abrir la causa, 581 de nuestro Código Penal. Pero claro, media que media, pues el artículo 44, que en este momento puede presentarse directamente de nuestro Código Penal, que en el momento que sea condenado por alguna de estas cuestiones, no tiene derecho a poder presentarse como cargo público. En el momento que sea condenado, porque el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entiende que sea firme la sentencia para poder... Por eso, por eso, sí, sí, por eso... Pero puede presentarse. Por eso él puede presentarse, pero no puede hacer campaña en España, porque en el momento que pise España será detenido. Pero a mí lo que me indigna es que, habiendo esa euroorden por parte del juez de Arena, no se ejecute por parte de las autoridades belgas, que se supone que son socias. Es que las euroórdenes son un mecanismo de cooperación judicial en las que no se discute. Como somos socios y usted es un Estado de Derecho, y yo también, cuando su juez haga una euroorden, yo la acepto. Y cuando yo emite una euroorden, usted la acepta. Pues no, se ponen finos. Diciendo, vamos a ver si se ajusta, que usted no tiene que examinar nada, usted tiene que ejecutar. Desgraciadamente lo hemos vivido con ETA, con el terrorismo de ETA. Cuando se emitían órdenes aquí, por causas terroristas, a los sanguinarios, a los etarras, y no se cumplían ni por Francia, ni por la Unión Europea. Tenían ahí su burladero, claro, eso es inaceptable. Cuando estamos hablando de Estados que somos socios, se supone, de una misma Unión Europea, y donde hemos establecido, por consenso, un mecanismo de cooperación judicial que se llama euroorden. Se lo saltan, y esa deslealtad institucional, ¿qué pasa? Gracias.